En NTN24 vamos a establecer contacto con Caracas, con Tomás Guanipa, diputado opositor integrante de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN24. Bienvenido. Buenas, buenas tardes. Saludos a todos y a toda la gente que nos escucha en toda Latinoamérica a su orden. Queremos la información de primera mano. Últimamente le pregunto, diputado, ¿se ha logrado crear ese clima de seguridad por el que dice estar trabajando el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, creo que la declaración del ministro Rodríguez Torres es un mecanismo de aceptación del problema gravísimo que vivimos en la inseguridad y de la incompetencia que tiene ya el gobierno venezolano para poder controlar un flagelo que ha ido en aumento durante todos los años de revolución. Debemos recordar que antes de que este gobierno llegara al poder en Venezuela morían cercanos a 5 o 6 mil personas de forma violenta al año, que ya era una cifra altísima, pero es que estamos hablando ya de cifras que llegan a los 20 mil por año, que es lo que ocurrió en la guerra civil que existiese en cualquier parte del mundo. Sin embargo, aquí ha habido todo un clima de violencia generado un poco desde el nuevo gobierno por promover una confrontación entre los venezolanos que no es tal y que en términos generales lo que ha hecho es que este es un país que viva hoy dividido, confrontado y que en los barrios populares la diferencia no se diriman a través del diálogo, sino a través de la confrontación. Con lo cual, ese es un punto de partida para que el año que viene podamos buscar acuerdos con tal que puedan ser acuerdos en los cuales todos los venezolanos podamos estar involucrados y poder resolver un problema tan grave como el hecho de que ya un joven en Venezuela no tenga certeza de poder llegar a viejo porque la vida no es respetada. Diputado, en este sentido, ¿agrava la situación de inseguridad, la difícil situación que ve el país en cuanto a los temas políticos como está polarizada Venezuela, también debido a la crisis económica que atraviesa la nación, esto agrava la situación de seguridad? Absolutamente. Mira, cuando hay crisis económica en un país, por supuesto, hay gente que su situación personal cada vez es más grave y en los barrios populares pues la desesperación obliga a veces a algunas personas a llegar a hechos que son absolutamente cuestionables y deplorables. Pero además, en el tema político, como tú mismo lo referías en tu pregunta, hemos tenido 14 años en los cuales se nos ha dicho a través de cadenas presidenciales que quien se opone al gobierno es enemigo de la patria, que hay que aplastarlo, que hay que acabarlo, que no puede haber diálogo con quien piensa distinto a ello. Y, por supuesto, eso va generando una situación en la cual, en el barrio, cuando tú estás en tu rancho, como decimos aquí en Venezuela, y al lado de una persona que de repente tiene una gallina que antes era tuya, pues ya tú lo ves como enemigo, hay que acabar, hay que aplastar, y eso ha influido muchísimo en los índices de violencia que hoy tenemos. En Venezuela tiene que haber, por parte del gobierno, un reconocimiento de la otra mitad, una convocatoria, esa otra mitad, para que forme parte de los planes de seguridad del país. Porque, en todo caso, el problema de la seguridad afecta a rojos, blancos, amarillos, azules, a todos los venezolanos por igual. Hace poco teníamos información del tío de un ministro que fue asesinado en Caracas, y en ese sentido creo que ese sería un gran punto de inicio para que en Venezuela haya, por fin, después de 15 años de gobierno de división, un gran acuerdo nacional para que podamos afrontar este flagelo y podamos reducir el clima de violencia que hoy vive Venezuela. Vamos a agradecer a Tomás Guanipa, diputado opositor e integrante de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Ha estado con nosotros aquí en el informativo de NTN24. Una buena tarde para usted. Igualmente para usted. Feliz Navidad.